Vamos a invitar ahora a María Blender, María es arquitecta consultora, nos va a explicar cómo se conecta esta nueva reglamentación con la calificación energética de vivienda CEF, que es un tema bien importante para todos quienes están involucrados en proyectos de reconstrucción y eficiencia energética. María, bienvenida. Muy buen día. Muy buen día aquí en la sala, muy buen día en internet, que por la lluvia parece que muchos se quedaron en sus casas, en sus oficinas. Hemos escuchado mucho de la nueva reglamentación térmica. Yo quiero comparar la reglamentación térmica, esa tercera etapa, con la calificación energética. Ya para reducir los malentendidos, las confusiones, porque seguramente muchos no tienen suficiente conocimiento todavía para ubicar o separar bien los dos temas. Tengo una lista de puntos de comparación y lo voy a hacer brevemente. Primero definir los dos instrumentos. La calificación energética obligatoria, el Camilo de la Nata lo mencionó. Desde el sábado, hace tres días, tenemos la fecha cuando entra en vigencia para la vivienda. El sábado se publicó el reglamento de la calificación energética de vivienda, que significa que en un año más, el 5 de octubre de 2025, entra en vigencia la obligatoriedad para la calificación energética de vivienda. La reglamentación térmica, ya lo escuchamos, entra también como 6, 8, 7 semanas después, en noviembre del próximo año. ¿Cuáles son los objetivos de los dos temas, de los dos instrumentos? Los dos están bajo el alejo de mejorar la calidad de vida de las personas en Chile. Ese es el objetivo máximo que está en la ley de eficiencia energética, que está en la reglamentación térmica desde el inicio, en el año 2000. La reglamentación térmica, las antiguas y las nuevas también, buscan mejorar la calidad de vida mediante acondicionamiento térmico, un estándar mínimo de acondicionamiento térmico. La calificación energética tiene como objetivo mejorar la calidad de vida mediante información, porque no define un estándar mínimo, pero mide y calcula y quiere informar sobre la calidad, el nivel de acondicionamiento térmico en cada edificio, en cada vivienda, para que lo utilicemos, para que el consumidor, para que las inmobiliarias lo utilicen como herramienta de venta de comparación. ¿Dónde aplican esos dos instrumentos? La reglamentación térmica aplica a edificios de uso residencial, ya que incluye vivienda, pero también incluye hogares de acogida, hospedajes, etc. Y además se agregan los edificios de uso y equipamiento de educación y salud. Eso es nuevo y eso va a ser un impacto bastante grande el próximo año. La calificación energética empezó en el año 2012 con vivienda nueva, sistema voluntario. Hace seis años se agregó la opción de hacerlo para una vivienda existente y la parte obligatoria, la que entra en vigencia el próximo año, es obligatorio no para cualquier vivienda, es obligatorio para empresas para vivienda desarrolladas o presentadas por empresas constructoras inmobiliarias y para las viviendas de servicio. Eso significa que son los proyectos inmobiliarios que tienen que calificarse obligatoriamente, no cualquier vivienda que un dueño, un propietario construye para sí mismo. Cualquier otra vivienda igual se puede calificar de forma voluntaria. Y la siguiente etapa, que también se mencionó, que está en la ley, en el fondo ya pasó el plazo legal para la implementación, que es la obligatoriedad para todos los edificios de uso público, comerciales y de oficinas. Pero todavía no hay luces, no hay fecha, no hay nada al respecto. Pero va a venir en algún momento, pero no sabemos. Todavía no hay nada. Una gran diferencia entre la aplicación de los dos es que la reglamentación se aplica al edificio completo, al edificio para el cual se solicita permiso de construcción. En cambio, la calificación es por vivienda, por unidad. En un edificio con 100 departamentos, para cada departamento aparte hay que hacer la calificación. Si tenemos un pequeño condominio, para cada casa aparte hay que hacer la calificación. Es una gran diferencia entre el uso en la aplicación, en los cálculos, en la evaluación que uno tiene que hacer. La calificación tiene dos etapas. Una precalificación, que se hace en base del proyecto, en los datos del proyecto, los planos, aplicaciones técnicas. Y la calificación, que se hace en base de la obra construida. En la reglamentación, en el fondo también tenemos dos etapas. El informe de cumplimiento de la reglamentación hay que ingresarlo con la solicitud de permiso de construcción. Pero tenemos, lo escuchamos, un elemento que es el blower door test. Es el ensayo de infiltraciones. Eso se entrega recién con la solicitud de recepción final. Y ahí hay que actualizar también el informe de cumplimiento de la reglamentación, por si hay cambios en el proyecto, que todavía es común. ¿Cuáles son las obligaciones? La reglamentación, como parte de la ordenanza, establece una obligación legal de un nivel mínimo de acondicionamiento térmico, que son requisitos de acondicionamiento térmico que están en el artículo 4.1.10 de la ordenanza. Hay unas excepciones en las zonas con PDA, las viviendas industrializadas, por ejemplo, los proyectos de 10.49, entre otros. Las obligaciones de la calificación, para los donde aplica la obligatoriedad, que las viviendas de empresas constructivas y inmobiliarias requieren calificación energética para la recepción final. La etiqueta CEF debe incluirse en toda publicidad. Es como un refrigerador donde la etiqueta está pegada. No se puede sacar esa etiqueta. Hay que vender el refrigerador con la etiqueta. Y la etiqueta y el informe CEF son información básica comercial, entonces están sujetos a los derechos del consumidor. Las viviendas serbios requieren precalificación y calificación energética. En realidad, es siempre recomendable también hacer la precalificación para no llevarse sorpresas cuando uno llega a la calificación. En realidad, uno debería utilizar la herramienta de este anteproyecto para fundamentar también en el resultado esperado en las decisiones de diseño arquitectónico. Ventanas acá, ventanas allá, aleros, sombras, etc. Que miden, entonces, ya lo dije, la reglamentación define condiciones mínimas de diseño y construcción. Es todo acondicionamiento térmico, con una excepción, que es el riesgo de condensación. Eso escapa del acondicionamiento térmico en sí. Entonces, es el único tema que no se refleja también en la calificación. La calificación también tiene infiltraciones y ventilación, aunque sea de forma muy global, muy sencilla. Pero lo único que no tienen en común como tema es el riesgo de condensación, pero que es muy importante para la calidad de las viviendas, para la calidad de la construcción en Chile. Entonces, la calificación calcula y entrega un resultado, entrega la demanda energética y el confort térmico en números globales y entrega la letra de eficiencia energética que podemos ver aquí por todos lados. ¿Quién aplica la reglamentación y la calificación energética? Para la reglamentación necesitamos un profesional competente o profesional especialista. Eso está definido en la ordenanza. En el fondo es la persona que sabe lo puede hacer. En cambio, la calificación energética la realiza un evaluador energético acreditado. Eso, hasta el momento, es una acreditación donde hay que pasar un proceso de evaluación, acreditación y al final por resolución uno está habilitado como evaluador. En el futuro va a haber un registro nacional de evaluadores energéticos. Ese reglamento que se necesita todavía no está publicado, falta todavía. Y no sabemos, pero suponemos que esté disponible para la entrada en vigencia. Y hay incompatibilidades para los evaluadores energéticos. Tienen que ser independientes del resto de los actores dentro de un proyecto. La reglamentación térmica, eso lo puede acreditar el arquitecto mismo, el constructor, el que está involucrado en el proyecto, sin ningún problema. ¿Cómo se complementan los dos? Ya, en el fondo, solamente en un solo punto se complementan. En la reglamentación térmica está la frase que en caso de viviendas, solamente viviendas, no educación y salud, y no uso residencial en general. Hay que distinguir siempre qué es vivienda, qué es uso habitacional, o uso residencial que es más amplio. Entonces, en viviendas se puede reemplazar el informe de la transmitancia térmica solamente por el informe de precalificación energética, la que no va a estar obligatoria, pero es la parte que se aplica al proyecto, elaborado por el evaluador energético, que está inscrito en el registro nacional, en el cual se demuestra que la demanda de energía sea igual o inferior a la indicada en la resolución que tiene que dictar el minvú. Eso significa, a pesar de que uno tenga la precalificación energética, hay que acreditar las condensaciones, las infiltraciones y la ventilación. Entonces, reemplaza solamente la parte más simple de la reglamentación térmica, porque en realidad esa es la parte que siempre hicimos y que todo el mundo sabe hacer. Entonces, realmente reemplaza la parte más simple de la reglamentación térmica. La precalificación solo es obligatoria para las viviendas serbios, ya para el resto no, entonces sería un trabajo adicional realmente presentar la precalificación, no solamente calcularlo, pero sí sacar la etiqueta. El registro, entonces para el registro todavía no tenemos fecha, estamos esperando la fecha de la publicación del reglamento, y de ahí se suman 12 meses, y ahí sabemos que existe el registro en tal fecha. Y la demanda de energía, no conocemos todavía la demanda, pero sí tenemos la fecha, extrañamente. Entonces, sabemos que a partir del 2027, mayo 2027, falta mucho todavía, se supone que todo el resto está, porque si no, esa fecha no tiene mucho sentido en la reglamentación. Y ahora voy a terminar con los desafíos a futuro, desde mi punto de vista. Primero, me gustaría que todos los instrumentos estén integrados. ¿A qué me refiero con eso? Primero, que la reglamentación y la calificación miden lo mismo, de la misma forma. Ya vimos una polémica sobre las ventanas, eso es uno de los ejemplos. Entonces, que sean más unificadas las herramientas, para no tener que hacer tanto trabajo doble y medir la misma cosa, de la misma forma, para ese instrumento o para ese instrumento. Y que las certificaciones chilenas de sustentabilidad que tenemos, que es la certificación vivienda sustentable y la certificación edificio sustentable, utilicen la calificación para acreditar el tema energético. Eso la vivienda sustentable ya lo hace desde el inicio. Eso me parece una muy buena decisión. La certificación de edificios sustentables no lo hace. Tenían una planilla, se eliminó la planilla. Ahora todo el mundo está calculando la energía con unos softwares ilegales, porque son muy caros esos softwares especialistas. Eso no puede ser el objetivo. Yo espero que al menos cuando tengamos la calificación energética obligatoria para edificios de uso público, que la certificación, la CES, utilice esa herramienta para acreditar el tema energético. Además, me gustaría que la alternativa CEF, que va a entrar en el año en vigencia 2027, que no aplique solamente a la transmitencia térmica, pero también a las infiltraciones de aire y a la ventilación. Porque son temas que están en la calificación energética. Me imagino que también para la obligatoriedad, tal vez en algún momento, va a haber modificaciones sobre la calificación energética, porque también tiene sus pequeños detallitos. Entonces, ojalá que se pueda utilizar la calificación energética para acreditar toda la reglamentación, con excepción de la condensación, porque eso sí no es un tema de la calificación energética. Y finalmente, que se mantenga todo lo más simple posible. Ya lo que vimos, la tabla de las ventanas, el problema de la tabla de ventanas realmente no es tan terrible. Ya si uno lo baja a lo que uno necesita, el problema de las ventanas es lo que está dentro de la tabla. Pero ya tenemos los cálculos de la condensación. Tenemos, ojalá que haya herramientas disponibles, gratuitos, para hacer todo. Porque yo creo que para pequeños proyectos de viviendas, el arquitecto debería ser capaz de hacer todo el mismo. Sin tener que subcontratar, contratar especialistas adicionales. Faltan otros temas todavía. Un tema mío, las ventanas para la ventilación. Ya tenemos una planilla para calcular la ventilación mecánica, la más simple, promovida por el Minvoo, pero no sabemos cómo calcular ventanas si queremos ventilar solamente con ventanas. Se puede también. Entonces faltan varias cosas para avanzar realmente en la calidad, en el acondicionamiento térmico, en el confort y también obviamente en la calidad de vida para todos. Y ojalá que no se complique más la vida, que sea todo lo más simple posible, para que realmente se pueda bajar a todos los proyectos, aunque sean pequeños. Con menos intervención, tener que pagar especialistas adicionales. Eso es todo. Ya mi presentación la van a poder descargar en mi página web. Y sobre los temas que mencioné, de lo que hablé, la reglamentación térmica y la calificación energética, yo hago cursos ya para preparar a las personas para los diferentes instrumentos. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a María Blender, arquitecta consultora.